...purificación de la nizuela, confesada en el futuro de los puestos de la habitación de tineras. Segundo clasificado, José Luis González. Entrega el premio Marcos Valencia, confesada en el desarrollo local, fundación y turismo de la nizuela de tineras. Primer clasificado, Pedro Andalaz-Fontera. Entrega Pedro, Marcos, Carolina Marcos Líndez, al cambio de la nizuela de tineras. Gracias. Gracias. Gracias.